Senador, usted no ha sido mencionado, tiene usted entonces el luto de la palabra un minuto como me lo ha solicitado. Por supuesto que proceda la réplica y al senador Lemus como vocero, creo, del partido de la Bú, lo que le sugiero es que primero trate de solucionar los problemas internos, la división que ocurre en su partido, en su colectividad. Cambio Radical ha venido sosteniendo con argumentos, porque esta mal llamada reforma alternativa no la acompaña, porque no soluciona los problemas estructurales del sistema. Repito, ni déficit pensional, ni corrige los temas de cobertura, ni tampoco tiene ninguna alusión o ningún artículo que pretenda mejorar el problema de la informalidad en el país. Por eso ratificamos nuestra posición, no acompañamos esta propuesta que ha sido sustentada por un integrante del partido de la Bú. Muchas gracias, Presidenta.